Bueno, de visita en el municipio de Hacencam en esta mañana, junto al intendente Hernán Kisser, a quien le damos el saludo, el buen día, y bueno, comenzando a repasar un poquito lo que es esta gestión, bueno, ya en, no puedo decir tramo final, pero entrando prácticamente en el último año, Hernán, una gestión que ha tenido de todo, porque te tocó arrancar casi en pandemia, se fue normalizando ahora todo, y empezamos a entrar en la recta final, buenos días. Buen día a vos y a toda la audiencia, sí, la verdad que aprendimos del rol de intendente este último año, los primeros estuvimos totalmente cooptados por la pandemia, no nos alcanzamos por ahí a acomodar en el sillón y a ver cómo funcionaba, que tuvimos que cerrar todo durante un tiempo prolongado, pero bueno, tratando de recuperar, de recuperar ese tiempo perdido, lo tomo así como un tiempo perdido, y tratando de llevar adelante todo lo que habíamos planificado, y bueno, en ese camino vamos, todavía entendemos que nos falta bastante tiempo, yo, mi cálculo es que recién voy a la mitad de gestión, calculo un año se perdió por pandemia, son tres años de gestión, me quedé un año y medio, así que entiendo que estoy en la mitad y lo veo así, y estoy totalmente abocado a esto, a esta gestión sin pensar en ese fin de diciembre del 2023. Bueno, un primer balance parcial al menos de lo que ha sido este tiempo, bueno, complicaciones por doquier, por ahí lo hablábamos antes de empezar la nota, no ayuda demasiado a la coyuntura nacional, todo lo que está pasando, ¿cómo la van llevando aquí en Asencamp? No, bien, a ver, por ahí todo este tiempo nos sirvió para acomodar las cuentas financieras del municipio, es algo que por ahí lo tomé yo y lo trabajé bastante, entonces financieramente estamos y económicamente estamos bien, estamos saneados, no tenemos deuda, tenemos capacidad de ahorro y eso te da la posibilidad de trabajar tranquilo, entonces no nos afecta tanto la cuestión económica nacional y provincial, lo que sí tenemos es, bueno, desabastecimiento de combustible, además que sí nos afecta, nos paralizan algunas cuestiones, pero bueno, trabajando contrarreloj para tratar de sobrellevarla. Bueno, en ese contexto, pusieron mucho énfasis, fue casi un eslogan de la gestión, el tema de las calles y mejorar un poco todo lo que es esa cuestión puntual, ¿qué se ha hecho?, ¿qué falta?, ¿por dónde pasan los desafíos? Bueno, nosotros, es el principal problema que tenemos en la localidad, el principal reclamo de la sociedad. ¿Cuál o histórico esto? Histórico, histórico viene, creemos que nosotros no lo vamos a resolver en cuatro años, pero bueno, sí empezamos a hacer un camino y bueno, en base a eso tomamos decisiones, que son las que estamos ejecutando, decidimos hacer tipo una circunvalación, entonces estamos trabajando sobre, hicimos seis cuadras de esa circunvalación, ahora estamos ya financiadas con el gobierno nacional y el gobierno provincial, otras seis más, con la idea de seguir cerrando ese círculo, que bueno, que es calle Avenida San Martín, Boulevard Ramírez, Boulevard Andrades y Yrigoyen, así que bueno, trabajamos sobre eso, sin embargo, también hemos tomado otras decisiones con respecto a la trama vial, adquirimos una motoniveladora nueva, la primera en la historia del municipio, teníamos una viejita que bueno, que era un préstamo de vialidad, pudimos, logramos, haber mucho tiempo, estuvimos ahorrando 27 millones de pesos para un municipio como el nuestro, es muchísima plata, y bueno, en marzo pudimos hacer la compra, así que ya la estamos disfrutando a la máquina, ya ha podido trabajar y ha podido mejorar bastante la transitabilidad de los caminos nuestros. Da cierta independencia, digamos. La teníamos en la independencia, lo que pasa es que la otra era una casa y se rompía, una casa y se rompía y no podíamos tener continuidad en los trabajos, bueno, ahora eso se solucionó y bueno, estamos trabajando actualmente también en una cuadra de doquines, así que también es otra... ¿Esa sería la primera también? La primera, la primera es lo que por ahí queremos empezar a probar, a pesar de probar ese tipo de carpetas que se usan, que están... digamos que es lo que viene nuevo, así que bueno, estamos en una calle de barrio, calle Brown, así que vamos a ver qué tal queda y si tiene un buen resultado para seguir trabajando con esa, que es más barata que el hormigón, no mucho más barata, pero sí más barata, entonces se hace más accesible para los vecinos y para el municipio. ¿Es la principal demanda hoy el tema calles? Sí, es la principal demanda, entre varias es la principal. ¿Entre varias, qué cuáles? ¿Por dónde pasa en la red? Trabajo y vivienda, trabajo, vivienda, calles, trabajo y vivienda es lo que por ahí tenemos como principales demandas y como lo entendemos nosotros, qué es lo que falta a la localidad, así que también no desatendemos esas situaciones, estamos trabajando en el IAPB por nuevas viviendas, por terminar 10 que están en construcción, que nos vamos a hacer cargo con municipios para terminarlas y con trabajo, bueno, estamos trabajando mucho en lo que es educación de la población, con la tecnicatura y estamos ahí empezando a ahorrar y empezando a juntar dinero para ver si podemos en algún futuro hacer una inversión importante para adquirir un terreno, para hacer el parque industrial, pero bueno, un proyecto que lo tomamos a largo plazo, pero que nos fijamos como el nuevo objetivo, así que contentos con eso y siempre tratar de tener algo importante adelante para empezar a trabajar y empezar a fijar metas. Tecnicatura en programación que han hecho por ahí el anuncio oficial, están ya, digamos, llenando los últimos cupos, quedan todavía, que tengo entendido algunos, ¿no? Quedan cupos, sí, fue, a ver, ni bien asumimos la gestión, por ahí el secretario de gobierno, el secretario de producción, el de obras públicas, yo veníamos todos de la universidad y de distintas universidades y bueno, ese vínculo lo retomamos de municipio con la universidad, creo que firmamos convenio con absolutamente todas las universidades de la zona, con todas empezamos a trabajar, con algunas en mayor o menor medida, pero con todas, con UNL estamos haciendo una capacitación de personal, con la UCA estábamos haciendo convenios de pasantía, que nos fue realmente muy bien el año pasado y este año lo estamos retomando, con la universidad de Entre Ríos estábamos trabajando en un proyecto ambiente que se finalizó el año pasado, que estuvo muy bueno, y bueno, con la tecnológica creo que fue por ahí el broche de oro que le hemos puesto a toda esta temática que tomamos, que es la tecnicatura en programación, donde bueno, el municipio hizo una gran inversión en un gabinete de computación acorde a la carrera, donde bueno, la universidad se prestó para salir por ahí de las comodidades de Paraná y insertarse en estos pueblos y traer estas carreras que son importantísimas, y bueno, y también hay otra pata que es muy importante en el proyecto, que es el Instituto Mariano Moreno, que es un instituto público de gestión privada de la localidad, y bueno, ellos son los que van a poner las instalaciones, así que todo esto salió y el lunes que viene empiezan las clases de la tecnicatura, y quedan algunos cupos, así que si hay algún interesado en la tecnicatura de programación, es una carrera, la carrera digamos del momento, es una carrera que tiene mucho presente y ni hablar futuro, así que esperemos dentro de dos años tener muchos programadores en la localidad y en la zona que puedan, no sé, lo ideal sería empezar a exportar ese conocimiento, es por donde se ve que puede ir la economía mundial, y bueno, que nosotros estemos trabajando en estos temas es importante y es lo que nos puede llegar a potenciar. Ya que estás hablando del tema de educación, también ha sido uno de los últimos anuncios fuertes que han hecho que tiene que ver con el jardín maternal, ¿en qué consiste esto? ¿Cuándo se empezaría formalmente ya? Bueno, el jardín está en construcción, está en un 90% avance, es un proyecto nacional, un programa nacional de jardines maternales, está en un 90%, esperemos en las próximas semanas que se termine y ya empezar a funcionar, la idea es que... ¿Podría ser este año mismo empezar a funcionar? Sí, 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 la idea nuestra es este año, este año abrirlo unos meses y empezar a conocer el funcionamiento, no teníamos nada en el pueblo de jardín maternal, y este, bueno, la idea es trabajar con chicos o bebés de 45 días a 3 años, darles a contención a la familia que necesita trabajar, necesita estudiar, que bueno, que tengan un lugar donde puedan dejar a resguardo a sus hijos, así que también es un proyecto que salió, trabajando mucho con la ministra de Desarrollo Social de Provincia, que bueno, la verdad que le agradezco todas esas conversaciones que tuvimos de primera infancia y que donde le comentaba que en la localidad no había absolutamente nada, ni público ni privado, y bueno, de ahí fue saliendo, fue saliendo, el gobernador nos puso como prioridad para que se construya uno acá en la localidad, y bueno, ahí estamos con un 90% de avance para terminarlo y ponerlo en funcionamiento y que empiece a cubrir esa necesidad que la veníamos viendo desde el área de niñez y desde el área de desarrollo social, la verdad que también es otro sueño que empezamos a ver que se nos cumple. Te veo que, más allá de la cuestión política, por lo menos te toca estar tal vez en una variedad de enfrente en relación a lo que es hoy nación, provincia, pero sin embargo, bueno, hay una cierta sintonía a la hora de gestionar, ¿cómo evaluás esa relación? Sí, calculo que dos es muy pesado, pero sí, a ver... ¿Es insistir la clave? No sé si es insistir, a mí me han abierto puertas, la verdad que en ningún lado que fui me han dicho que no o no me han atendido, la verdad que me han recibido bien, por ahí tenía algún susto por mi apellido, por mi papá, que a veces es dirigente todavía, pero había cumplido funciones y del rol de opositor, pero bueno, sin embargo, no, me han atendido bien, me han dado soluciones y han entendido las problemáticas de la localidad, creo que por ahí sí es una virtud de la gestión de transmitir en el gobierno nacional y provincial la problemática y que las entiendan y nos acompañen y nos ayuden, así que en eso estamos muy contentos y muy agradecidos y que esas diferencias políticas hayan quedado en la parte electoral nada más y que ahora trabajemos todos por el bien común de la sociedad. Bueno, lo grabas a Raimundo, un apellido fuerte, apellido pesado, digo, suma en esto, a ver, apelando a tu sinceridad, ¿te abrió puertas? Sí, no, yo pensé que me iba a cerrar puertas, que no me iba a ayudar y sin embargo no, me abrió, me abrió y en todos los lugares donde me toca ir, mandarle saludos a tu viejo, mandarle saludos a tu viejo, así que entiendo que me abrió puertas, entiendo que me ayudó en este coso y a su vez, obviamente, le pido muchos contactos que tiene, le uso la agenda a él, así que bueno, siempre está a disposición en esa parte, así que, no, bien, bien, pensé que iba a ser otro el tema, pero no, 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 me ha ayudado bastante. ¿Contactos y consejos también, digo, o te deja hacer tu propio camino? ¿Cómo es esa relación? No, 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 es el propio camino. Siempre, en toda nuestra vida, nos permitió que tomemos las decisiones que queramos conveniente, que decidamos nosotros, acompañó siempre y nos apoyó siempre, pero las decisiones son nuestras. Y políticamente, Hernán Kizer hoy, parado, con una decisión ya tomada, tomada, la mayoría dice falta un año, falta mucho yo creo que hay muchos dirigentes apresurados para mí me queda la mitad de la gestión como te dije hoy al principio me queda muchísimo tiempo como para pensar en algo electoral nosotros en el 2019 en las elecciones tres meses antes de las PASO decidimos que yo iba a ser candidato y armamos lista y todo bueno creo que va a ser igual para mí hoy las elecciones son en agosto así que calculo yo que en marzo, abril del año que viene recién nos pondremos ese chip mientras tanto es trabajar para la gestión trabajar para el municipio y estar el 110% con la cabeza metida acá que es para lo que nos eligió la gente en el 2019 y a nivel provincial estuviste acompañando todo lo que fue construir en un principio con Gallimberti con Darío Schneider estarás enterado obviamente que hubo algunos cimbronazos acá por ejemplo con la decisión del intendente de Viale bueno, ¿cómo analizás todo esto que está pasando? a ver son situaciones de cada uno yo a ver Pedro y Darío la verdad que los conozco la verdad que empecé a trabajar desde 10 de diciembre del 2019 que empecé acá y fueron gestiones que uno miraba igual que la gestión de Viale también la miraba y la visitábamos y sacábamos ideas y veíamos cómo trabajábamos con Chajarí igual con empezar a conectarnos con esas gestiones buenas digamos de nuestra provincia empezar a copiarlos y empezar a ver cómo resolvieron muchos asuntos para nosotros hacerlo de la misma manera o ver los errores y trabajar y la verdad que uno ve lo que ha hecho Pedro y lo que ha hecho Darío en sus localidades y dice bueno este es el camino y son localidades grandes de nuestra provincia que las han hecho empujantes que las han hecho la verdad que gestiones muy muy buenas que entendemos que eso se puede replicar en la provincia y es por eso que estoy en ese espacio y voy a estar en ese espacio hasta que ese espacio desaparezca me parece que es el lugar donde me siento cómodo y vamos a ir por ahí hay momentos donde se nubla un poco la vista y uno ve para otros lados pero en mi caso no mi caso es con Pedro y Darío siempre en este espacio que bueno que fue creado en un inicio por intendentes y después fue creciendo y se ha armado un grupo grande de Entre Ríos Cambia en la provincia y que a ver ya tuvimos un bautismo electoral el año pasado y que nos fue muy bien a pesar de todos los pronósticos negativos que teníamos estábamos convencidos del trabajo que estábamos haciendo y lo veo también con que falta muchísimo tiempo para las elecciones del año que viene que si está bien que ellos ya estén trabajando que ellos estén pensando en la elección porque tienen que bueno empezar a imponerse como candidato empezar a armar en toda la provincia y la veo bien la veo como una alternativa potable para la provincia y para Juntos por el Cambio yo soy uno de los convencidos que lo que le faltó al gobierno de Macri en el 2015 es más radicalismo y voy a luchar por eso siempre dentro de Juntos por el Cambio pero que Juntos por el Cambio esté un poco más embebido con los principios y los valores del radicalismo que se levanten esas banderas que tienen radicalismo que creo que también es lo que necesita mucho nuestro país y nuestra provincia veníamos por la ruta de 32 uno empieza a ver los lugares y la verdad que se da una particularidad pienso en María Grande con Cheru Solari hablábamos de vez recién en Viale me voy un poquito más hacia arriba recién hablábamos de Estación Sosa bueno me imagino que tenés mucho contacto con ellos hasta por una cuestión de afinidad política si si así es un microclima justo acá en la región de todos los intendentes de la zona la mayoría somos radicales y de Juntos por el Cambio obviamente ayuda mucho estamos todo el día llamándonos preguntándonos por una u otra cuestión nos pasa acá y en el departamento de La Paz porque tenemos acá 20 kilómetros Alcaraz a 50 Bobri que también son gobiernos radicales y bueno eso siempre pasa y siempre estamos ahí en contacto para ir trabajando en conjunto muchas cuestiones voy viendo el punteo que tenemos no me quiero olvidar que recién estábamos repasando un poco el tema de obra pública y además fue tapa de Paralelo el último sábado esta propuesta que la verdad que tu sexto fachero digo esto es parte de una política ambiental general integral que están haciendo si bueno todo esto empezó en la gestión anterior bueno que yo empiece a trabajar acá un técnico Luis Hau en cuestiones ambientales que yo las continué me pareció algo importante hasta la persona que estaba a cargo Luis una persona muy responsable y bueno estábamos trabajando seguimos con todas esas políticas que entendíamos que eran las correctas las que estaban bueno con la idea de seguir reordenando el tema de las basuras estamos también en un trabajo de eliminación de los micros basurales que se armaban con los cestos grandes en los barrios estamos los cambiando y el municipio se hace cargo de poner los cestos individuales como para ir limpiando nuestro pueblo dejándolo lindo y bueno y este es un concurso que viene ya hace varios años que lo que se hace es que el vecino empiece a armar el cesto de la casa que use los materiales que tenga la casa y bueno se premia al que por ahí es un poco más innovador en el cesto y hace algo lindo para también sirva a decorar su frente así que bueno un concurso que nos ha funcionado y instalamos en la localidad la eliminación de esos micros basurales tema turismo Hernán alguno dice falta mucho pero bueno si uno habla de en hace en cambio de turismo habla de carnaval y el carnaval se está preparando es una edición especial la que se viene no es una edición más me imagino que la idea también es trabajar con el tiempo necesario para redoblar la apuesta si si ya están trabajando están empezando a sentarse son 50 años son 50 años de la comparsa marumbá por ende 50 años del carnaval así que bueno estamos armando esa edición especial con varios cambios vamos a realizar en el formato del carnaval y vamos a tratar de dar otra impronta aprendiendo de por ahí lo que fue el año pasado el clima los complicó el clima los complicó y también empezamos a observar ciertas cosas dentro de nuestro carnaval que decíamos che pero queremos entonces vamos a buscar un carnaval un poco que sea más de fiesta no tanto de desfile ya tenemos dos comparsas que realmente son imponentes bueno queremos por ahí empezar a sumarle un poco la fiesta que tienen otros carnavales que nosotros no en base a eso estamos empezando a tomar decisiones en conjunto siempre con las comparsas que por ahí entendemos son las que tienen mayor propiedad digamos del carnaval así que contentos y ya a ver siempre se empieza a trabajar junio, julio, agosto ya empezamos a trabajar en lo que es la próxima edición y bueno está la comisión de corzos nombrada y trabajando ya se están juntando con cultura porque cultura del municipio va a estar va a participar más fuertemente por el por el hecho de los 50 años así que venimos venimos bien y venimos ya pensando ese 2023 bueno lo pienso hasta de un costado turístico también ahora en lo próximo está la doma en el predio de los naranjos que digo trasciende se hace en cambio evidentemente ¿no? sí esperamos que sea una gran fiesta gaucha no se venía haciendo no, no se suspendió dos años por la pandemia así que bueno la primera vez que nos toca como gestión estar atrás de esto ya estamos trabajando hace un par de meses en el predio hemos bueno cambiado alambrado limpiado ya estamos armando las tribunas ya hemos acomodado mucho la pista estamos acomodando el camino de acceso se hace en el casco histórico de Gassengan digamos donde vivieron los fundadores de la localidad bueno han hecho inversiones importantes en el municipio para restaurarlo y ponerlo acorde y así año a año ir mejorándolo se hace con las mismas personas que ya venían trabajando antes que la verdad que siempre fue un éxito que es Calacho Martínez y Fabián Schepen así que está todo dado a las condiciones para que sea un gran día ojalá el tiempo nos acompañe y salga realmente el evento que todos esperamos y bueno los invitamos a todos el 7 de agosto desde tempranito ya vamos a estar van a estar empiezan con con una doma de toros y después siguen con todo lo que es caballo así que incluso presencias internacionales veían hasta Brasil va a tener sus representantes no entiendo mucho ahí de los domadores y demás pero bueno por lo que pude hablar con gente que entiende nos dice que hay unas montas importantes así que también esperando y viendo si aprendemos un poco de esta cultura que tenemos inserta en toda esta zona y que por ahí una de las fiestas máximas que tiene acá en la zona es la de los naranjos bueno decías casco histórico hablabas de fundadores estamos también en una cuenta regresiva hacia lo que es un nuevo aniversario que es lo que van ya me imagino que algo se va planificando en cuanto a actividades que se puede ir adelantando como siempre acá se hace la semana se encampenza durante toda la semana previa arranca el 17 de agosto con el acto por el fallecimiento del general San Martín y ahí se arranca con distintas actividades durante toda la semana para ir rememorando digamos el aniversario del pueblo que es el 24 de agosto así que ahí están todos los chicos de cultura cerrando agenda para que cada día tenga su actividad distinta y donde podamos meter nuestra cultura nuestra historia más que nada por ahí los más jóvenes que vayan sabiendo cómo fue la realidad de nuestro pueblo eso es algo que se venía haciendo que lo continuamos y que nos parece importante bueno para ir completando decía yo siento que estoy en la mitad de la gestión mirando hacia atrás y mirando hacia adelante las tres cuestiones más importantes que se han conseguido y dos o tres proyectos que digas mira esto lo tenemos que lograr lo tenemos que cerrar antes de terminar la gestión ¿por dónde pasa? a ver para atrás esto de educación de la tecnicatura es algo que uno lo tenía pensado y lo veía como algo lejano para hacer y ya lo hicimos hasta una semana de empezar las clases la moto niveladora era una inversión importante que sé que muchas gestiones estuvieron atrás de eso y que nosotros lo hayamos logrado nos parece algo de destacar y que nos sentimos orgullosos y bueno después que está medio hacer pero lo entendemos que vamos a seguir trabajando en ese sentido es este anillo que queremos cerrar es un proyecto ambicioso de muchos millones de pesos que lo empezamos a hacer y bueno de a poquito año a año ir avanzando e ir cerrándolo cuando menos acordemos lo vamos a tener cerrado y lo vamos a pensar que está medio hacer que bueno que es una de las cuestiones a futuro es seguir trabajando en ese anillo de cerrar esas cuatro avenidas de bulevares con una carpeta de hormigón importante y me quedan dos proyectos que bueno que es lo que uno apunta ahora que uno es el que te decía el parque industrial vamos a empezar a ahorrar y a juntar y a ver si tenemos esa posibilidad de adquirir alguna cantidad de hectáreas importante como para realizar ese proyecto y otra para hacer el banco de tierras de terrenos para vivienda que bueno estamos entregando a IAPB los últimos terrenos para hacer vivienda y bueno queremos ver la posibilidad de comprar más así que los proyectos que vienen y que a los cuales le hemos apuntado es a esas las compras de tierra para el parque industrial y para vivienda y seguir avanzando en ese anillo y ver si lo podemos terminar no creo en esta gestión pero si dejarlo bien avanzado para que el gobierno que venga pueda cerrarlo y ya lo podamos empezar a disfrutar todos los vecinos decías en el principio y ya estamos en el final el tema de las principales demandas trabajo decías digo esto el parque industrial va de la mano de eso de que también desde la parte privada la industria el comercio potencien un poco lo que ustedes pueden hacer desde su lugar ¿cómo está el tema social hoy? decíamos pasó la pandemia estamos en un complejísimo momento económico para todo el país ¿cómo la van llamando? ¿aumenta la demanda? ¿se mantiene? ¿cómo está? nosotros venimos de pandemia que la verdad que la pandemia para nosotros fue lo que fue la asistencia social fue muy muy grande entonces la verdad que lo de ahora hasta ahora no ha llegado a esos niveles no lo vemos como algo muy complejo si vemos que va empezando a incrementar las demandas sociales y bueno ahí estamos como municipio tratando de ayudar a aquel que lo necesita y si creemos en una actividad en una economía privada fuerte en la localidad para que sea la principal generadora de trabajo y generadora del movimiento económico que es por ahí lo que uno ve que pasa en Crespo y en Chajarí tiene actividades privadas muy muy fuertes que hasta independizan el municipio de provincia y nación a ver les he visto y les estudio los presupuestos a Chajarí y sinceramente lo que ellos mueven presupuesto municipal de tasas municipales mucho mayor a los que reciben de coparticipación nacional y provincial que es totalmente a la inversa de lo que nos pasa acá en Asengán somos totalmente dependientes de la coparticipación nacional y provincial con los locales muy poco bueno empezar a trabajar para generar trabajo para quitar esa independencia darnos esa independencia como localidad y creo que el municipio es el que tiene que estar más activo en ese tema y lo primero que se necesita es un lugar si uno no tiene un lugar donde se puedan instalar donde puedan realizarse inversiones los privados para ir desarrollando no se va a hacer así que lo primero es tener ese lugar así que vamos con ese objetivo y ojalá se pueda llevar adelante bien Hernán agradecido por estos minutos la idea era ponernos al día un poco con lo que viene siendo el laburo que vienen realizando en la gestión quedaron ahí varios títulos importantes y la incógnita todavía no está decidido entonces el futuro político no, no, no ni sé si yo sigo la verdad que no lo sé somos un grupo y el grupo tomará la decisión así que nos falta bastante tiempo y no lo voy a hablar creo que este año no se va a resolver que ya va a ser problema para el año que viene hay problemas más urgentes que que atenernos que que empezar en la cuestión electoral hablando de tiempo gracias por el tiempo muchas gracias a ustedes perdón aquí gracias a ustedes Gracias por ver el video.